Pase Mondero, Merci ¡Tobre de Casla! Bueno, en cancha la pone Satchel Otra vez piloto para él ¡Anota! Por potencia más que por movimiento de pies Chaine, Montero quiere penetrar Va Montero contra todo, saca para Satchel El lanzamiento es para 3, 3 No hubo box out de parte de Slider Contra de Felipo Ferreira no se animó al tiro, rompe por fondo Le entrega para Satchel, perfecto Con Tablero, 8 a 2 el parcial para el Turco Que recobra la delantera Vildosa, 2'45 Satchel por encima de Peralta Para 3, triple de San Lorenzo La defensa de Juan Pivenega, gire penetraba De Felipo, arriba el corte De Satchel, buena por defensa Primera falta personal para el ex jugador De Boca Desde el fondo Satchel para 3, triple Del ciclón A ver señores Corre San Lorenzo La etapa Mal venado Jonathan Satchel va hacia el Laro Satchel, doble José Vildosa y ahí se viene San Lorenzo El actual campeón de la liga El tetracampeón actual de la liga nacional Ataca hacia el Laro Va Satchel, golazo Se a 11 No termina de armarse San Lorenzo Satchel Se mueve cerca Satchel Habrá que ver qué ubicación encuentra El moreno este aquí afuera Ahí está Satchel Precisamente para 3, triple La diferencia siempre juega Montero con el rebote Corta la cancha en 2 Juega para Ferreira Ferreira para Maldonado Solito lo vio a Satchel Acomoda el cuerpo Y el doble de Satchel Llega bien el balance Ahí está Montero Para Satchel A él le gusta tirar A Satchel quiere penetrar Balanzamiento ¡Sí! ¡Vale!